Bueno, creo que puedo ayudarte un poco con tu problema a la hora de tocar enfrente de muchas personas. Practica un poco mentalizando a toda esa gente enfrente de ti. ¿Pero por qué deben verse tan atemorizantes? ¡Escápate aquí, monja! Ok, parece que esto será más difícil de lo que pensé. Ah, pues los entrenamientos de Baki siempre son difíciles. Buena suerte, Boshi. Ay, vaya que toca muy bien. Oye, ¿crees que puedes tocar y uno mete cabra sarabambiche? Se creo que esa no se toca con guitarra. Oh, vaya, ya entiendo, no hay problema. Pero veré qué puedo hacer. Ya estoy subiendo como espuma prendiéndole en la cara al que no fuma. Ay, las cosas que algunos tienen que hacer por amor. Tranquilízate, Hitori. Esto es solo una lesión normal después de pelear. Esto es normal para ti. ¿Cómo es que sigues vivo? Solo necesito un poco de hielo. Descansar y listo. Estaré como nuevo. Y eso no... No se me ocurre qué decir. Estuvo buena la pelea con Pico. ¡Estoy mamadísimo, mamado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!